El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los tecos versus los rieleros que corresponden al juego número 2 del 12 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 8 y 30 de la noche y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Aztec Life así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los tecos se encuentran en el cuarto lugar con 27 victorias y 22 derrotas mientras que los rieleros se encuentran en la sexta posición con 25 victorias y 24 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!